Hola niños, y bienvenidos a otro episodio de Evo Search for Eden. Ya nos estamos acercando al final, así que nos vamos a meter a este punto verde radiactivo, que está por acá. Y nos vamos a encontrar con... El océano final. ¿Vamos qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Ya, nos dice. Soy Gaia, por favor hazme un favor. Eh... Ya... Ok. El cristal convirtió a los rogos en criaturas violentas. Van a estar tocando las ballenas. Por favor derrota a los rogos y salga a las ballenas. Sí, ahora soy de Greenpeace. En todo caso, eh... Eso no se llama intervencionismo, Gaia. Se supone que tú no deberías estar interviniendo con el curso de... Ah, bueno, en todo caso con la cantidad de veces que me has revivido ya... No tengo derecho a decir nada. Bueno. Conveniencia o no, me voy a meter al agua. Bajo del mar, bajo del mar. Y nos convertimos en una especie de... Ostra o algo así. Un lobo marino. Oh, puede ser. Ya, seguimos por acá, tranquilito. ¿Por qué no? Y lo otro que voy a tener que hacer va a ser... Juntar más Evo Points. Me estoy quedando corto de Evo Points. 5.000 no es suficiente para lo que yo quiero hacer. Así que, ¿saben qué? Voy a posar un poquito y de ahí voy a acumular. Es que yo les quería mostrar lo siguiente. A ver, eh... Y ahora que tenemos... 10.000 Evo Points, sale un botón que sale aquí, Hands and Feet. O sea, manos y pies. Entonces nos vamos a meter aquí y vamos a decir, tratar de evolucionar. Eso sí, cuando le hacemos click aquí ya no podemos volver a la serie de cuerpo así como lo que teníamos en la Edad del Hierro. Aquí es un camino de no regreso. Pero lo vamos a hacer porque nos da muchas ventajas. Así que primero somos una pequeña ostra. Vamos a ver... Voy a ver más o menos las estadísticas de esta pequeña ostra. Tenemos fuerza 10, mordisco 10, agilidad 10, poder defensivo 1, es súper poco y habilidad de salto 1. Y apenas puedo saltar en el agua. Y yo voy a mostrar, tratar de derrotar al monstruo del lago Ness. Y se puede hacer sin dificultad pero el problema es que no lo mata de una sola. Así que hay que tener cuidado que estas cosas tienen un cuello largo y les pueden atacar así rápidamente. Sigamos para allá. No voy a ir evolucionando a poco a medida que me vayan faltando HP. Así que... Esforcémonos. Uy, 17. Sí, yo creo que ahora va a ser la hora de evolucionar. Así que nos metemos en cuerpo y evolucionar un poco más. Veamos en qué nos vamos a convertir. Un pequeño delfín. Y este delfín... ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú te creías con el único con derecho a spamear ataques? ¡Eh! ¡Eh! Y de... Ya. Al menos de 5 lo vencimos. Y... Y sí voy a aprovechar de recuperar un poquito de vida. Sí, es buena estrategia esto de ir evolucionando gradualmente cuando estamos de esta forma. Así que nos metemos aquí y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya, tenemos los Rogons. Somos los Rogons. Hemos evolucionado de los peces. Oímos que las criaturas de la superficie nos están arrebatando nuestro dominio. Así que los vamos a atacar. Por cierto... ¿Tú te pareces a...? ¡Eh! ¡Claro! Soy uno de los de la superficie. No soy un pez. Y vengo a arrebatarle sus dominios. ¡Sí! Así que tú... ¿Tienes una pistola de agua? ¡Eh! 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 Eso no es nada comparado con mi mordisco super, hiper, mega, ultra mejorado. Y hay que tener cuidado de que esas cosas no les toquen porque les toca una o les toca otra. Con el knockback ahí ya les golpeó otra vez. Y este es un maldito laberinto. Esta parte. Acuérdense que voy a dejar la otra forma para cuando empiece a tener problemas. Hasta el momento no los he tenido, así que... No tengo razón de por qué evolucionar. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Rogons! ¡Ah! Sí, ahora tengo problemas. Así que... Vamos a evolucionar un poco más y vamos a ver de qué se trata esto. Ya, soy un... Pequeño... ¿Cómo se llama? No sé, una especie de simio acuático. ¿Cómo se llame? Ya, entonces los vencemos de dos mordiscos. Nada mal. Y el problema es que no tenemos la patada. Ese... Eso es lo que extraño del... Del super mega hiper mamífero. Y hay que tener... Eh, ya. Espero que no... Ya, bueno. Y corre como sacando la lengua así como... ¡Eh! Mira. Pero bueno. ¡Eh! Ya, mientras no me dispare todo está perfectirijillo. Ya. ¡Perfecto! Uno menos. Uno más para la colección. Y... Ya que no me dispare. Genial. Uno y... ¡Acercate! ¡Eso! Otro más. ¿Y qué nos encontramos aquí? Un pequeño cristal. Eh, bueno. Bueno, ese cristal lo... Me puede servir. ¿Por qué no? ¿Por qué rayos, no? Y acá vamos con este rogón que me está bloqueando el camino. ¡Perfecto! Saben que he juntado bastantes cibopoints, eh... Tratando de derrotar a los rogons. Pero bueno. A veces hacen falta y... Y nunca están de más. Es como tener, por ejemplo... Ahorros de sobra. Esas cosas... Esas cosas jamás sobran. Y parece que ya he ido por ahí. Así que estoy tratando de buscar la salida. Espero que esté en alguna parte esta cosa. Ya, porque por aquí no. Y... Sí, eso es lo que me pasa por no planificar bien estos episodios. Pero bueno, esto al final es un poquito de entretenimiento y nada más. Y aquí ya había llegado. Nos vamos de acá. Subo por acá. Estoy volviendo. No me importa. Y que no me alcance. Ya. Así que... ¿Cómo se llama esto? Callejón sin salida, eh. Ya. Los juguimos, ¿no? Y uno menos. Estoy tratando de buscar la salida. Pero no la encuentro. No la encuentro por ningún lado en la salida. Y no la voy a poder encontrar hasta que estas cosas no me molesten y muere. Qué obediente. Espero que por acá no esté... Uy. La escuché así como la Matrix. Así como... La escribí como Neo. Cosas que pasan. ¿Qué nos encontramos acá? Ah, pero si estoy en la entrada. Ah, bueno. Ya. ¿Saben qué? Voy a pausar hasta que... Hasta que encuentre... Esa entrada. Y si... Y si quieren ver esto como una guía... Busquen en Gamefax. Y paren de preguntar acá. Porque esto no es una guía. Es un let's play. Ya. Nos vemos en... La salida de esta caverna. Las tres o las dos. Por fin. Logré encontrar la salida de este laberinto. Y esta es... Acá. Veamos qué es lo que nos vamos a encontrar aquí. Ah, bueno. Encontramos la Atlántida. O algo así. Sí, es como pilares de alguna cultura submarina perdida. Y vamos a ver qué es lo que hay por acá. Yeah. Yeah. Tú eres... No sé quién eres. Pero bueno, no importa. No te conozco. Y por eso no te tengo respeto. O sí. Ya, bueno. Dice. Tú eres el que ayudó a las ballenas. ¿Qué ballenas? ¿De qué ballenas estás hablando? Yo solamente vengo de Greenpeace para evitar que las mates. Porque las ballenas están en peligro de extinción. O vienen buques balleneros y las cazan para poder obtener su grasa. O no sé. Quizás. No sé. Ya, bueno. Dice. Estamos protegidos por el poder de cristal. Los rogons. Pues. Ya. Dicen. Ah, traducción. Que los rogons podemos ser los únicos que dominemos el mar. No. A ver si me sale algo así como una voz de pirata. A ver. Ya, concéntrate virus. A las una. A las dos. A las tres. Y conviértete en pirata. Yeah. No vamos a permitir que los... Que las ballenas se queden acá. Una vez que evolucionen. Para convertirse... Para convertirse... Una... Ya habiendo evolucionado... Para convertirse en criaturas de la superficie... Ahora están... Ahora están regresando para... O ponerse a nuestro dominio. El mar es nuestro territorio. ¿Tengo razón? ¿O no tengo razón? Eh... Yo solamente te vine a trollear. ¿Qué? ¿Estás al lado de las ballenas? ¿Qué? 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 No te aprobo. No estoy de acuerdo contigo. Y aquí nos tira unos... Orfes. Ah. Es el problema. Ah. Eso dolió. Espero que... No me tire esta... De nuevo esta... Embestida... Letal. Ah. No sé cómo... Le hice daño. Pero el problema es que hay que tener cu... Ah. Intranzar paso. Eh. Ya. Creo que llegó la hora de... ¡Evolucionar! ¿Y cómo vamos a solucionar, maestro? Somos... Una linda sirena. Je. Que en lugar de morderse... Chup. Chup. Lo bueno es que tiene una agilidad y una... Y... ¿Cómo se llama? Ataques asombrosos. Miren. Voy a mostrarle en Capability. Ya. Tiene... Tenemos... Veinticinco de... De mordisco. Veinte de fuerza. Veinte de fuerza. Diez de poder... Defensivo. Y... Si. Es... La... Leche esta... Esta sirena. Así que... ¡Ah! Para hacer eso. Ya creo que... No puedo evolucionar. Dios mío. No puedo evolucionar más. No puedo evolucionar más. ¿Qué hago? Bueno. En todo caso. Ya que los Evo Points no... Ya no funcionan. Así que... No sé qué hacer. Ya. Chup. ¡Ah! ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya. Parece que... Estoy en graves problemas. No debería haber hecho eso. Así que... Bueno. Perdí. Nos volveremos a ver. Esperece un poco, niños. Y de vuelta en las aventuras de Sireno Moani, el hombre Persebe. Vamos a... Derrotar a esta... Maldita criatura... Que está por acá. Y... Y tratar de que... De que no... Me tiene ni embestida ni zarpazo. Porque si no estoy frito. Ven y alcánzame si puedes, perdedor. Te vi. Te vi. Estás por... Aquí arriba. Ya. Al menos la... La cuestión ya se despejó. Y... ¡Eh! Muere. Eso es trampa. Salirse del borde de las pantallas es trampa. ¡Ah! Si aquí hay que ser... Cuidadoso. ¡Eh! Ya. Enfrentarse lo fuerte de frente es la peor idea que pueden tener. Así que... Demos un rodeo. Un pequeño, pequeño rodeo. Y esperar que se despeje. Genial. Ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo una sorpresa para ti. Eh. Me embestiste. No lo voy a permitir. Eh. Ya. Eh. Por lo menos... Me está yendo en esta batalla. Esquiven. Eso. Si. Mmm. Ya. Ah. Genial. Ah. Me embistió. Mmm. No voy a permitir que te desalgas con la tuya. Maldita sea. Ya. Volvemos en un instante. Y es por eso que le puse a mi canal las desventuras de virus. Eh. Perdón. Eh. Se perdieron la... La gran historia. Ya. No me vas a tirar esos malditos focos. No. No. Quiero ser detectado así por los... Por estos focos del... A todo esto me acordé de Metroid Zero Mission porque aparecen estos... Ah. Ya. Que no me embistan ni me hagas hacer paso. Porque así estamos súper pero súper bien. Ya. Alcánzame si puedes, perdedor. Estoy aquí para... Tiii. Ah. Como... Rayo me puede spamear eso. Eh. Ya te voy a enfrentar así. A... A los... A los vikingos. Ah. No. Mmm. Si ese es el problema es que el... El knockback, bueno. Eso es lo que odio de este juego. Siempre como que cuando te golpean hay como un... Hay como un par de... De segundos de Franco. Y ahí... Es donde te... Spamean ataques. Y ahí... Mueres miserablemente. Ah. Ya. Esquivar esto. Ya. Lo esquives. Perfecto. Ya. Que suba. No. Que baje mejor. Wup. Ya. No valió la pena. Cuarto intento. A ver si refino mi técnica. O si no... ¿Saben qué? Si... Si no la refino ahora... Voy a tratar de... De hacer lo mismo que hice para la batalla del Yeti. Ya. Que se ponga... Debajo. Y esperar a que... Si. Esa es la estrategia. Para casi... Puedes maldito sea. Eh. Wup. Genial. Y aquí me siga. Wup. Eh. Ven para acá. Wup. Ah. Ven por acá. Wup. No. Mala idea. Wup. Genial. Y esa es la embestida que da más daño al final. Ven para acá. Wup. 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 No. No me salió. Ahora sí. Ahora sí. Con calma, Virus. Con calma. Todo se hace con calma. Con una... Profunda y genial calma. Ven para acá. Ven para acá, Cita 3. Atrévete. Ven para acá. Wup. Genial. Uy. Le pude haber spameado un ataque, pero no se me ocurra. Ahora que me fijo, los patrones son bastante predecibles. Si es que uno conserva su distancia... Y que no te trate de tirar estos focos que te persiguen, todo bien. Ven para acá. Ah. Si la gracia es tenerlo dominado... Debajo de uno y ahí que... Que trate de subir... Y ahí le tenemos un... Un escupo. Un chup. Wup. Eh. Ya. Me enfoqué mal. Me enfoqué mal. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Mal. Ya. Uno. Tee. Ya. Parece que ya encontré la forma... Esperen, esperen, esperen. Parece que ya encontré la forma de derrotar... A este bastardo. Así que prepárate. ¿Por qué ahora? Si sé cómo derrotarte. Encontré tu punto débil. Sigueme hasta acá. Sigueme hasta acá, perra. Ah. No importa que me pegue. No importa que me pegue. Maldita sea. Ah. Ya. Tres, cuatro... Y... Spamearle... Ataques hasta que se muera. Ah. Y ahí murió. Así es derrotar a los enemigos a la antigua. Al verdadero estilo del... Llanero solitario. El animal que muerde más rápido del oeste. O algo así. Más o menos ese era el lema. Y bueno, llegamos. ¿Qué nos encontramos? ¿Un palacio con delfines? Espera, dime. ¿Esto es un cuento de hadas o un juego sobre la evolución? Muere. Muere. Te quiero dar un beso. 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 Lleva mucho. Y... Este es un palacio submarino. Y ahí están los felices bailando tranquilamente. ¡Hagan un baile para mí! Bueno, ya. ¿Qué nos encontramos aquí? Es... Una ballena. Holy crap. Es... Es el antepasado del Lord Yau Yau. Uy, qué demonios. Ya, hay que tener cuidado porque estas cosas son... Ya. Bueno... Al menos, por lo menos... Tiene disposición para el diálogo. Ya. Rey ballena. Gracias por derrotar a los rogons. Me temía que... Que ellos continuaran... Dominando el mar. Usando el poder del cristal. Me siento aliviado. Me pregunto si eres... El elegido. ¿Podrás salvar... Este mundo que fue creado por el cristal? A ver. Te ayudaremos a... A disipar la nube que está sobre la montaña del Eden. Ocupando nuestra fuerza de voluntad. Así que fuerza de voluntad. Todos levanten las manos. Ah, perdón. No tenemos manos. Todos levanten las aletas y junten nuestra energía para poder... Ya. Esto no es Dragon Ball. Pero bueno, ya. No importa. Me descontextualicé. Vuelve a la tierra. Te daré un nuevo cuerpo para que puedas... Pelear en la tierra de nuevo. ¿Y de qué se trata esto? No. O sea, no final. ¿Y entonces en qué nos convertimos? Volvimos... Ya. Volvimos a nuestro estado original. Y... Voy a saltar. Y volvimos a ser... Este querido amigo. Así que... Voy a dejar el episodio hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Wince.